saludo que tal le hablas 29 dueño y administrador del canal centro de servicio en esta ocasión vamos a hacer un desbloqueo rápido y sencillo a un modelo 120 aj1 vamos a utilizar lo que es una post crack en mi casa estoy utilizando la 29.5 como ven aquí ya acabo de realizar lo que es el desbloqueo pero voy a hacer los pasos para nuevos usuarios o ya usuarios subidos a mi canal para ello primero tenemos que tener nuestro teléfono en sentido y con acceso a menú nos dirigimos al apartado donde dice ajuste y pinchamos aquí donde dice sistema y bajamos donde dice acerca del teléfono aquí nos dirigimos hacia donde dice número de compilación y pinchamos cinco veces como ven aquí dice no es necesario porque ya está activado en modo desarrollador eso significa que ya podemos entrar a estos pantalones hasta aquí y activar el bloqueo o m y la depuración museo automáticamente eso ya hayan activado eso salen del programa se van a la pc y van a la parte donde dice modelo seleccionan su modelo en mi caso es gsm-120a que es el cual estamos hablando damos doble clic y nos vamos al apartado donde dice desbloquear aquí automáticamente debería de presentarnos lo que es el dispositivo y pinchamos donde dice desbloquear y el teléfono automáticamente va a realizar el proceso en este caso voy a hacer un ejemplo casual sobre ello utilizando lo que es un cable usb 3.0 y conectado como ven ahí ya se ha conectado el dispositivo y voy a pinchar nuevamente aquí para que aparezca el modelo como ven ahí ya se está el programa detectando lo que es el dispositivo pinchamos y bloqueamos aquí donde dice desbloquear decimos desbloquear el teléfono va a hacer su proceso nuevamente y va a detectar el puerto a consumo dice el cual está listo y aquí va a reparar su puertamente el email va a cargar su email y va a escribir la lectura del dispositivo y se va a reiniciar continuamente cuando el dispositivo se reinicie que suba ya tu teléfono estará libre de desbloqueo y libre de que te pide ping al momento de iniciar cuando hiciste una tarjeta sin de un operador no admitir así que mi gente esto es todo por el vídeo espero que te haya gustado la información y la breve explicación recuerden que todo lo que se hizo sin root automáticamente y eficaz un 100% seguro nos vemos en un próximo vídeo así que suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo